Tenemos que terminar el ciclo escolar a distancia, si privilegiamos el regreso de la economía y que algunas gentes van a tener que salir a laborar bajo protocolos establecidos, pues no vamos a arriesgar ni a los niños ni a las madres de familia o padres que estén circulando o que generemos una nueva movilización hacia la parte educativa, hacia la parte escolar. Por lo demás, en el reporte de las 12 se suman 9 casos que ya en Coahuila tendríamos el total de 640 casos confirmados de COVID y dos defunciones más, que sumarían 57 en total. Eso es el reporte que van a tener ahorita a las 12 con mayor detalle, como ya lo conocen, pero les adelanto que son 9 casos más. Se ha ido comportando hasta ahorita, hasta el momento todavía de una manera equilibrada, es decir, no ha habido todavía brotes que nos pueda implicar alguna ocupación o preocupación en las distintas partes, en las distintas regiones del Estado. Sin embargo, estamos atentos ahorita, equilibrando la parte económica con la parte que en materia de salud nos compete y hemos trabajado desde el inicio de esta contingencia. En unos momentos más me tendría que retirar.